Sí puede impactar una cuarentena, es decir, estar resguardado todo un día dentro de casa. Pueden aparecer síntomas de ansiedad, síntomas de fobias y esto mismo por perder un poco el contacto con otras personas, teniendo en cuenta que el ser humano por naturaleza es completamente social. Sí, estrés, ansiedad, digamos, fobias, en general algún tipo de crisis podría suceder que apareciera en una persona. Estrés, ansiedad, fobias y manía son algunos de los posibles efectos a la salud mental de la población provocados por la cuarentena o aislamiento por la contingencia sanitaria, aseguró la presidenta del Colegio de Psicólogos de Campeche, Región Maya, Silvia Fierros García. La especialista recomendó establecer roles a desarrollar dentro del grupo familiar o personas con las que se mantenga la cuarentena, además de fijar un programa o rutina de actividades para ocupar el tiempo durante estos días, lo que ayudará a darle a la mente una sensación de actividad y de normalidad. Acomodar hasta los roles, quién va a cocinar, quién va a limpiar, quién va a ir por víveres, quién va a salir a pasear al perro, por ejemplo, qué roles va a ejercer cada persona. En segundo lugar, establecer una rutina, decir, bueno, qué va a pasar primero, qué va a pasar después, a qué horas vamos a desayunar, a qué horas vamos a dormir, a qué horas vamos a comer. Entonces, el tener una rutina de alguna manera ordena muchísimo nuestros pensamientos. Fierros García recordó que hay un grupo más vulnerable, el de quienes pasarán la cuarentena solos, a quienes llamó a mantener lazos con familiares y amigos apoyados en la tecnología y realizar llamadas o videollamadas o aprovechar algún canal de comunicación. ¿Qué sucede cuando esta persona vive completamente sola? Pues, en primer lugar, establecer redes de apoyo, que tenga la facilidad de tener amigos, de tener familiares, en los cuales se pueda apoyar. Es decir, que en cualquier momento o en una hora acordada puedan hacer una videollamada o una llamada o un grupo de WhatsApp para que esta persona no se sienta completamente aislada. Con edición de Mónica Villanueva e imágenes de Omar Barrera. Para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.